Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal Soy PokerRio y hoy os traigo el siguiente episodio de la guía de las armas Hoy vamos a hablar del arma especial de Nacktown Le llamo así pues porque no está en ningún otro mapa Se llama Lesat 100 balas de cargador principal 400 de cargador adicionales Como veis prestidigitación La tenemos que llevar obligada Y bueno Es una ametralladora ligera Bastante potente por no decir la que hay más Comparada con la HAMR o la RPD Que son las otras dos que están en este mapa disponibles Y va bastante bien Tanto en balas como en el daño de cada una de las balas Va muy bien Además si le metemos doble tiro ya sabéis que Esas dos bebidas suelen venir a huevo Como para subir rondas tanto en armas En cualquier arma vaya Mejoran tanto el daño como la cadencia Como la recarga rápida Así que súper importante Y os digo que puede matar este arma sin mejora Está en rondas 30 y algo Una vez mejorada nos encontramos un chetete Es un chetillo un poquito más fuerte que la que teníamos hasta ahora Se llama la primera Pues mía digo yo que se llamará primera Traducido radicalmente Y bueno 100 balas de cargador principal 600 de secundario Y si solo la mejoramos una vez nos da esta mira Que la verdad a mi no me convence en absoluto Puesto que nos hace inmóviles casi totalmente Desde que apuntamos y nos movemos No nos deja movernos muy rápido Así que os aconsejo que la mejoréis dos veces Para conseguir una mira a COG Que después veremos Y bueno como veis Mata muy bien Desde la cadera sobre todo Se los ventila como si fueran pollos sin cabeza a los pobres Y bueno Es un arma especialmente para llevarla de arma secundaria Con un rayito con las muestras en sal y para subir rondas Vale Como os he dicho Si la volvemos a mejorar nos devuelve esto Que lleva una mira a COG mucho más sencilla Y nada Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Mañana vídeo nuevo o si puedo después Nos vemos en próximos vídeos Ser felices Y hasta la próxima Chao No 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 ¡Suscríbete al canal!